No rompas el silencio, no tienes por qué hablar Tus ojos te han delatado Perdona si no lloro o no comienzo a gritar Mis emociones se han gastado No he querido confrontar lo que estaba frente a mí Cerré mis ojos para nunca verte ir ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quizás yo fallé en preguntarte a dónde vas Quizás por dentro lo temía Pensé que al no decirlo Nada iba a pasar Te he soñado siempre en mi vida A tantas dudas nunca les di razón ¿Cuántas noches añorabas otra voz? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Quiero saber ¿Qué es lo que piensas? ¿Si debí luchar por ti? ¿O si ya yo te perdí? ¿En dónde estás? ¿Qué no me quieres llevar? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? ¿En dónde estás? ¿Qué no te puedo acompañar? ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? ¿Cuándo fue que yo te empecé a estorbar? Yo te empecé a estorbar Oh, no te puedo acompañar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué fue que hicimos mal? Amor, ¿en dónde estás? Amor, ¿qué fue que hicimos mal? Gracias por ver el video.